En el siguiente microespacio de la Gobernación de Arauca, les presentamos las conclusiones de la reunión entre el INVIMA y el primer mandatario de los araucanos. Agradecerle la visita del INVIMA a nuestro departamento de Arauca, el cabeza del doctor Carlos Roble y todo su equipo de trabajo, ya que nos permite articular con el departamento de Arauca en muchos procesos que venimos adelantando. Queremos en nuestro departamento pasar de la producción a la transformación de nuestra materia prima. Es por eso que el INVIMA es fundamental poder articular su misión con lo que nosotros queremos proyectar en nuestro territorio. No solo en el tema agropecuario, no solo en el tema agrario, sino también en el tema pecuario. Es por eso que necesitamos trabajar de manera articulada en nuestro territorio, para que así el INVIMA no sea no solo un instituto de inspección y vigilancia, sino que también sea un instituto que nos acompañe a proyectarnos, a generar desarrollo en nuestro departamento de Arauca. Hemos planteado que por parte del INVIMA tenemos una estrategia de lucha frontal contra la legalidad, la clandestinidad en la comercialización de productos, incluidos los alimentos y los cárnicos. Le hemos presentado al señor gobernador cuál es la situación actual de las plantas de beneficio en el departamento, las estrategias que venimos trabajando en conjunto con la policía fiscal y aduanera, con el ICA y con las otras autoridades del gobierno nacional.